¡Eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Hermano Ale! ¡Yeah, man! ¡Eh! ¡Ah! ¡Pase a Chronic Sound! ¡Hon! Mi nombre es Albarang, Fakindon Dadá ¡Lukas! ¡Lukas! ¡Wingos, Tarto, Ezezati, Vocal! ¡Miquito! De Burgos, Madrid, Madrid, danza el crew mando a la caña ¡Wow! ¡Chronic Sound! ¡Escuchen, le! ¡Ja! ¡Chronic Sound! ¡Chronic Sound! ¡Chronic Sound! ¡Chronic Sound! ¡Te matan en la sesión! ¡Chronic Sound! Es el Sound campeón, es el Sound campeón Chronic Sound, Chronic Sound, Chronic Sound, Chronic Sound Te matan en la sesión, Chronic Sound Es el Sound campeón, es el Sound campeón Sound pardón, mal chulo yo no soy delicado como un cojón Se queda afalancado al pillar a la sesión Y es que más que bobo el que aún no adivinó ¿Quién es el Sound pardón? Sound pardón Nunca en tapucha siempre está lleno de acción Se vale de una cachimba pa' pillar un colocón Al ir a despejar, abróchate el cinturón Chronic, Eva, el único que te hace llegar a esto como un avión Engancha como un gafio pero no crea adicción Capaz de juntar cosas como la cola de contacto Y separa la palabra poniendo entreñas un guión Aquellos mamonazos nunca les concede el perdón Jugando al videojuego y le pega un repaso al tron Se pegan un peñazo que es lo mismo que un oción Y si se van pa' aquí va a taveres de cerca el peñón Y digo, reina del baile, tú solo mírala y caerás como en trance Todos los hombres se matan por entrar Y quieren arroparle Quieren más Chronic Sound Y quieren magnetizarme Por eso mismo no deja de mirar Si quiere que la toque, ya es que voy a tocarle Voy a susurrarle Quieren más Chronic Sound Y va Chronic Sound ya está acá Deja te invadir por este sistema Y Chronic Sound más te da Deja te invadir que es campeón sound Oh, oh, hi Y digo, nunca jamás tuviste algo similar Este es un sistema Que digo que son Chronic Sound Con una especial programación Venga, oh, oh, hi Y traen Pumbo Cladestyl, yo A todos los hijos de Pin les quitamos el panchó Chronic Sound Style Naciendo el poder del que canta porque es lo que hay Sí, Pumbo Cladestyl, yo Pa' todos aquellos hijos perras que se pasen de la raya Traigo Pumbo Cladestyl, ¿cómo que no? Vamos a animar la Roninc Sound sub-R kidding Roninc Sound Roninc Sound Roninc Roninc Brandon Roninc Rod 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.